Welcome to the Remix Cuba, Puerto Rico Dime a los seres Farro Rico Forever Si preguntaste, si averiguaste por mí Este party se polmó Tus boletos para el concierto de Wisin y Yandel Los tienen Enrique Santos A las y cuarenta de esta hora Tu noventa y cuatro nueve El tiempo volando Pero cuando te dé hambre No podemos comer Las aturas sin ir al gym Y Gina, ¿dónde están tus Louis Butin? Buenos días, Gina Ulmo Buenos días, Jalobalesuela Buenos días, DJ Trio Buenos días Dios conmigo Dios conmigo Yo con él Yo con él El delante El delante Y yo conmigo Y yo conmigo Buenos días, we made it Llegamos al fin de semana Eso, what a week Viernes Crazy Week Viernes de música nueva Llegamos cargados con brand new music de J Balvin ¿Te acuerdas? Fue en el 2017-18 En los iHeartRadio Music Awards Le pregunté a Ed Sheeran Óyeme, ¿nunca te has dado por cantar en español? Bueno Ya hizo el sueño realidad Surprise Surprise Ha cantado con J Balvin Y vamos a estrenar estas dos canciones esta mañana Así que quédate con nosotros Y por supuesto Legendary Salió Se retira de Ariad Y sacó un disco como con 60 temas Casi Lo que resta de vida Yo Que very, very cool Completo un álbum Me encanta Y ya que es su álbum de despedida Legendary Como que le pasó la batuta Invitó a toda la nueva generación Es classic sonido de Daddy Yankee Y a la misma vez muy atrevido No estaba Anuel No estaba Anuel Ay, qué fuerte No estaba Anuel ¿Y qué te da eso de que no invitó a Anuel? No Bueno Yo esperaba Yo esperaba un tema por lo menos con Anuel No estaba residente tampoco No estaba residente Pero él no es nueva escuela Ok Él es de los pioneros Sí, pero de la escuela Es de la escuela Nicky's not on that song Oh, sí I could have sworn That was Nicky's Are you sure? Leíte mal Todas estas canciones que estamos hablando Esta mañana disponible para ti Hoy es viernes 25 de marzo Buenos días Las noticias más importantes En el show de Enrique Santos Aerolíneas piden al presidente Biden Que levante requisitos sanitarios para los vuelos Y es que los directivos de algunas aerolíneas Como American Airlines Delta, United, JetBlue, Southwest y otras Pidieron en una carta al presidente que levante los requisitos sanitarios Relacionados con el COVID-19 Para que los pasajeros de los aviones Pues bueno, se sientan más libres, ¿verdad? Sobre todo, dado a que muchas cosas han cambiado desde su imposición Sí Y ya no tienen sentido en contexto sanitario actual Aunque tú sabes, yo creo que quizás Yo siempre voy a llevar una mascarita conmigo Porque yo he notado, antes de la pandemia No sé si tú lo notaste Gina Que a veces uno viajaba Si tienes el sistema inmunológico bajo No habías descansado muy bien Y cada vez que volaba me daba cuenta Que me daba un catarro, un sore throat Y es que si se sienta alguien al lado Por si acaso, que está mocoso Está la gente que estornudan Y tú tienes que tragarte el estornudo Yo llevo mi mascarilla por si acaso Una vez que levanten la restricción, ¿sabes? Oye, Uber ha llegado a un acuerdo ahora Para ofrecer los taxis de Nueva York En su aplicación Uber anunció que va a comenzar a ofrecer A través de su aplicación Acceso a toda la flota de los taxis de la Gran Manzana Tras alcanzar un acuerdo Con un colectivo que durante años Vio a la empresa como un gran enemigo Que bueno que por fin Los taxistas y Uber se están llevando Que limpien los carros Que limpien Y usen mascarilla General Motors llamó a revisión a más de 740 mil vehículos Por un problema en las luces Que pueden ser demasiado brillantes Y encandilar a los conductores que se aproximan El llamado incluye los SUV GMC Terrain De los años 2010 a 2017 Cuyos dueños comenzaron a ser notificados ya Que asco lo que está haciendo la dictadura en Cuba Han condenado a 10 años de prisión A cubanos que participaron en las protestas del 11 de julio Según la Fiscalía General de Cuba Se ha procesado por las protestas A 790 personas De las que 55 tienen entre 16 y 17 años Repito 55 de ellos son adolescentes de 16 y 17 años Que simplemente estaban ejerciendo el derecho Que debería tener todo ser humano De levantar sus voces cuando están en protesta Y hay violaciones de derechos humanos 10 años de condena a prisión Por protestar Que demuestra verdaderamente los abusos Que todavía existen a estas alturas En el 2022 Y desafortunadamente sí en estos abusos Molesta mucho Molesta Ven mucha impotencia Pues estas fueron las noticias más importantes de hoy En el show de Enrique Santos Enrique En Now La buena noticia de esta hora Buena noticia Y cada mes Estamos escuchando mejor y mejor noticia La cantidad de personas que solicitaron El seguro por desempleo Unemployment La semana pasada Por ejemplo En Estados Unidos Cayó a su nivel más bajo En 52 años Mientras que el mercado laboral Sigue mostrando fuerza Pese a la inflación Y a la pandemia del coronavirus Que bueno Las solicitudes del unemployment Cayeron en 28 mil A 187 mil Para la semana que terminó El 19 de marzo El nivel más bajo Desde septiembre En 1969 Unemployment is down That's great news Ya se anunció oficialmente Que Daddy Yankee Se está retirando Acaba de salir ayer Su nueva y última producción Legend Daddy I want to say Daddy Yankee Legend Daddy Legend Daddy En vez de Daddy Yankee Legend Daddy Y en mi canal de YouTube Puedes ver mi entrevista exclusiva Con DJ Nelson Le pregunté a él Que opina acerca del retiro De The Big Boss Y nosotros admiramos mucho A Daddy Yankee Yo entiendo que El día que Daddy Yankee Decida retirarse Es donde el género va a sentir Los muchachos Del Límite 21 Me visitaron Y por supuesto Cantamos A la gasolina Y al hijo de Putin Suscríbete ahora mismo A mi canal de YouTube Enrique Santos Suscríbete Enciende las alertas Y puedes Y puedes ahí Dejar tus comentarios También Brand New Music De Daddy Yankee En solamente Minutos Quédate ahí Enrique Santos Dale Sigue Daddy Yankee Viene más adelante Es que estoy loca Estaba hablando de Yankee Ahorita eso Música nueva J Balvin Ed Sheeran Cantando en Spanish Esto es Sigue En el show de Enrique Santos Viernes de Música Nueva ¿Qué te parece? Corre para mi Insta Story Estamos opinando por acá De la música nueva J Balvin Viernes de Música Nueva J Balvin Ed Sheeran Sigue aquí en el show De Enrique Santos Choose My Lady Vienes en solamente minutos Con el Choose Manus ¿Qué no tienes esta mañana? Bueno Se ha filtrado Un Whatsapp audio Ay Gina Déjame quieta Envidiosa Lo que eres una envidiosa Llama a un plomero Ladies It's Friday ¿Por qué se están peleando? No Ya está como Como sea el coach Spolstra En el juego de los hits El otro día Tirando la cartera Se ha filtrado Un audio De un Whatsapp Privado Una conversación Privada Con Daddy Yankee Mía Y antes que los medios Y people en español Y el gordo y la flaca Los rebelen Y la mesa caliente Y en Telemundo Empiecen a hablar basura de mí Yo voy a revelar El audio Escucha algo ahí A continuación ¿De qué tú estás hablando viejo? No Yo tengo el audio original Ajá Ok Dice Chus Maleri Que se ha filtrado Un audio de Whatsapp Entre ella Una conversación privada Entre ella y Daddy Yankee Y tenemos esa grabación A continuación En Chusman News Buenos días Enrique Santos Te quiero regalar los boletos Para ver a Wisin Y Andel A las 6 con 40 minutos Subando Yo lo paro Y tú lo terminas Y en a continuación Enrique Quédate en donde está La música y el entretenimiento Hola que tal Soy Enrique Iglesias And you're listening to my friend Enrique Santos Las drogas Tus boletos Para el concierto De Wisin y Yandel Los tienen Enrique Santos A las 6 con 40 minutos De esta hora Tu 94.9 Cámara 1 Stand by Llega el noticiero más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita Buffete.com O llaman 888 Buffete1 Esto es Chusman News Estoy tan indignada Estoy tan indignada Now what ¿Qué pasó ahora? Que las muchachas A esta de Telemundo De la Mesa Caliente Ajá ¿Cuál de todas? Mirka Alex Grigisel Verónica Hablan de Están hablando ahora De mi embarazo De Anuel AA con el baby Y bueno Se ha filtrado un audio De una conversación privada Que yo tuve con Daddy Yankee Esto es una falta de respeto Es falta de ética Alguien me ha hackeado No sé si fueron los rusos Porque yo estoy en contra Del calvo ese Que está acabando En Ucrania ¿Ok? Y por eso yo estoy en Truth La aplicación Truth De Donald Trump De Donald Trump Y ahí me pueden seguir No tengo Mi única red social Que yo manejo Es Truth Porque es la verdad Y ahí me pueden seguir Choose My Lady Para todos los patriotas Que tienen Truth Me pueden seguir Choose My Lady Ahí estoy No te rías Tú ríete Dale Que está simple indignada ¿De qué? Antes de que salga En la mesa caliente Hoy esas muchachas Empiecen a hablar basura Y que Raúl de Molina Se llene la boca Con mi boca Su boca con mi nombre Yo voy a revelar La verdadera aquí La grabación El audio De mi De que se ha filtrado No sé que la madre ¿Quién fue que me Hackeó Whatsapp? Aquí está mi conversación íntima De Whatsapp con Darian Hoy Tíramelo ahí Dary Yankee Papi Te retiraste Y no me invitaste Chico no bro Eso era parte del plan Oye no te confundas Que chico Yo soy chica Mira Mira perdido Yo creía Que estabas molesto Conmigo después De que te pusiste A investigar En mi Whatsapp Papi Yo solo te escribía A ti Tú eres mi macho Mi único macho Mi Whatsapp Es solo para ti Ahí no hay Ahí no hay más machos Solamente tú Está Mike Tower Está Serge Está Raúl Alejandro Oye no leas Esos mensajes Por favor Yankee Tú eres mi daddy Mi legend daddy Ellos solo son amigos De Whatsapp Fíjate Que no hay No hay más machos Solo tú papi Solo tú El alfa Y el boom Pero mira Tú me chequeaste Todo Whatsapp Yankee Que psycho tú eres Compadre Yankee Tú sabes que Que yo tengo Tengo muchos machos Machos que son amigos míos Pero no hay mujeres Ahí no vas a encontrar mujeres Nati Natasha Con Becky Tú sabes que ellas dos Cuando se juntan Se hace otro nivel Pero De acuerdo Otro nivel Y mira Hicimos sin pijamas Por ejemplo Ella quiere hablar conmigo Para que yo salga En un video Que está haciendo ella Por eso me escribió ella Pero no te molestes Yo solo hablo cosas De amistad Y de business Ahí no hay nada Íntimo Todo sin malicia Dime ¿Qué más te encontraste Tú en mi teléfono? Más boteo de De hecho Son un huevo brutal Mira Que sea la última vez Que tú investigues Mi Whatsapp Yankee Ok Ojos que no ven Corazón que no sienten Y jamás escuches Los mensajes de voz Pero deja Deja que lo escuche Otro nivel Te lo prohíbo Yankee O no te vuelvo a enseñar Mis nalgas Que tú con mucha frecuencia Me pides fotos Nunca Tú sabes que son grandes Bien grandes Tiny No mamá Big Que como a ti te gustan Grandes Nargonas Yo soy cubana Pero a ti te perdono todo Baja a casa Que hoy Quiere que te cocine ¿Qué tú quieres que yo te cocine? Te voy a cocinar Ven para acá ¿Qué tú quieres que te cocine? Conejo Estaba hecho Demasiado Ok Te voy a hacer conejo salsa de ajo Qué rico Yankee Hazme un favor Please Porque ellos Se la pasan siempre Hablando basura Dile a Enrique Santos Cómo soy yo En la cama Para que sepan Ay por favor Que hicimos papi Otro nivel Ay 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 Espérate 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 No Eso no fue la grabación Estoy muy confundida Porque esta grabación Espérate Estas declaraciones De Daddy Yankee Son de otra cosa Y Sí 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 Son de otra cosa Son de una conferencia Son de unas declaraciones Que hizo sobre su disco Que no tiene nada que ver contigo Chusma Nada Absolutamente Tú lo truqueaste todo Tú lo truqueaste Y lo voy a tener La verdad No la dejes hablar Chusma Esos mensajes Son de esta cosa No Vamos a escuchar Vamos a escuchar El original Por favor Que eso no fue la grabación Chusma Lady Chicos no bro Eso Aparte el plan Pero en el álbum Está Papi El conejo Estaba hecho Demasiado de reggaetón Tiny Produjo Manipulaste todo eso Está Mike Tower Está Serge Qué manera Está Raúl Alejandro No voy a demandar Y Natacha con Becky Tú sabes que ellas dos Cuando se juntan Se ha hecho otro nivel Papi La canción con People Tienes que escuchar Ese viaje que hicimos Papi Otro nivel El Alfa Y Liger John Un papi Un mambo De hecho Usando un huevo brutal Pero deja Deja que lo escuche Otro nivel No voy a demandar Me están difamando Dame el teléfono de Alexana Dame el teléfono de Alexana Fake News Fake News Dame el teléfono de Alexana Tome de luz un Hasta aquí El noticiero más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita bufete.com O llama al 888 Bufete 1 Esto fue Shusman News Sabemos que te gusta la música Y que te las cantas todas Pero Realmente te sabes la letra Si es así Llama ahora Y gana fácil Con Yo lo paro Y tú lo terminas 844 Yes Enrique La llamada número 4 Tiene la oportunidad De participar Por los boletos Para ver a Wisin Y Andel Y en Yo lo paro Y tú lo terminas Wisin y Andel La última misión Llega el viernes 30 de septiembre Al FTX Serena Con tu 94 9 Tienes que hacer la llamada Número 4 Ahora Vámonos a Aquí La llamada 4 Es Laura Laura Good morning How are you? Hey Hi Sí, buenos días Buenos días ¿Cómo están? Estamos bien ¿Estás lista para participar? Sí Excelente Eso creo Ok, bueno Esto es Yo lo paro Y tú lo terminas Vas a escuchar una canción De Wisin y Andel La canción va a frenar Y tú tienes que continuar La canción ¿Ready? Ay, Dios mío Ready Vamos, vamos, vamos Laura, arriba Que tú sí puedes Dice así Esta vez yo lo paro Y tú lo terminas Estoy enamorado Te lo quiero confesar ¿Pero qué yo te lo quería decir? Totalmente ilusionado Yo la paso esperándote Nunca voy a escucharte Estoy desafinada, mi amor Laura, felicidades Laura, felicidades Te acabo de ganar un par de boletos Para ver a Wisin y Andel La última misión tour Viernes 30 de septiembre FTX Serena Con tu 94.9 Felicidades Eso, gracias Gracias a ti Gracias Laura ¿A qué haces hoy? Es viernes Es friday Bueno, ahora mismo estoy Camino al trabajo ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? Atrás Yo soy asistente de training Damos training de gays management De gays management O sea, son clases para ser gays Quiero enviar a Jaro para allá ¿Qué clase de management hacen? Son los que ayudan a los clientes Que padecen de un mentaje A las personas mayores A las personas mayores Padecen de depresión Ok, case management Case management I get it Un aplauso para ti Y toda la gente Que trabajan Porque eso es un trabajo Muy importante Especialmente durante este tiempo Laura, gracias por lo que haces Y gracias por la sintonía La mezcla a fuego Con DJ Extreme Por tu 94.9 We all run it back Wisin y Andel Estoy enamorado También música de Bad Bunny Maluma on the way Nicky Jam y Romeo Las calles están mojadas Drive safe Drive safe Quisiera estar siempre a tu lado Me gustan los mayores Y se va pa' mi cama Sencillo Got a ticket Bailando en tu carro Con la mezcla De DJ Extreme No lo pagues Y llámame a mí Alex Hiena El abogado que tú necesitas Miami Llámame a mí Tu 94.9 Número 1 para HEDS de hoy Conectamos con Fernando Girón Telemundo 51 Una mañana cargada de noticias Primero hay que hablar del toque de queda En Miami Beach Fernando No todo el mundo está contento Muchos negociantes Que tienen sus negocios Están molestos con las restricciones Pero algo se tenía que hacer Absolutamente Enrique Este problema no es nuevo Ya los alcaldes Las autoridades Los comisionados No hayan que hacer Para detener la criminalidad Allí en Miami Beach Como dices Y oportuno también Lo que comentas Acerca de los comerciantes Porque también está La prohibición de ventas De alcohol En esta zona de entretenimiento Que abarca desde South Point Hasta la calle 23 Al parecer Lo que hemos reportado Fue una noche tranquila Pero también Hoy arranca Como bien lo sabes En el downtown de Miami El tan esperado Festival Ultra Por lo que se espera Fin de semana Movidito En materia de tráfico Y seguridad Y también Enrique Una historia increíble Para tu audiencia Seguimos la pista Del surfista cubano Que fue rescatado Por la guardia costera Cerca de los callos De la Florida Esto ha sido un milagro Porque él además Tiene un delicado Estado de salud Ya sabemos Que fue liberado Tras ser hospitalizado En Cayo Maratón Y que además Va a atender su caso Aquí en el sur De la Florida ¿Qué te parece? Bueno todo lo mejor Para él definitivamente Y que se sabe Hay reacciones Por la medida Anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional Y de Justicia Sobre la agilización Del proceso De asilo También en el país Bueno Enrique Una medida Por la que ya hay reacciones Sí señor A favor y en contra Tú sabes que son Muchísimos los Tepecianos Así se conocen De hecho Los últimos que han entrado En este beneficio Son los venezolanos En Telemundo 51 Señoras le vamos a contar Quienes Quienes Se benefician De esta medida Anunciada Como tú decías Por el Departamento De Seguridad Nacional Y de Justicia Y el presidente Biden Sigue su gira Por Europa Atendiendo la crisis Entre Rusia y Ucrania Ayer se reunieron Estas y muchas más noticias A las 12 del mediodía Y por supuesto En todas nuestras ediciones Enrique Fernando La ardilla te manda a decir Que tengas un buen fin de semana Me le das un abrazo Y dale flan Que le gusta la croqueta Y el flan Gracias Fernando Girón Telemundo 51 Somos tú 94.9 Número uno Para Hedge De hoy Te puedes ganar 750 dólares Jugando el 5 Pal Cash A las 7 con 40 minutos Pendiente y buena suerte Enrique Santos Hay muchas razones Para escuchar A Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Felicidades con el programazo Que tiene men Que hoy me he reído Un mundo Con la clavada Dios los bendiga Porque de verdad Ustedes ayudan a uno Enrique Santos Las Enrique Santos Te trae la oportunidad De ganar Parte de hasta 15 mil dólares En 5 Pal Cash Tu oportunidad de ganar Es a las 40 de esta hora Por tu 94.9 Mano el chorizo Mano el chorizo Rap La industria Las noticias más importantes En el show de Enrique Santos Las aerolíneas piden al presidente Joe Biden Que levante requisitos sanitarios Para los vuelos Los directivos de algunas aerolíneas Como American Airlines Delta United JetBlue Southwest Y otras más Pidieron en una carta Al presidente Biden Que por favor Levante ya los requisitos sanitarios Relacionados con el COVID-19 Para los pasajeros Dado a que muchas cosas Han cambiado Desde su imposición Y ya no tienen sentido En el contexto Yo creo que eso Estaba por quitarse En cualquier momento Pero por favor Todos ustedes Que estornudan Así Que les gusta toser En los aviones Lleven su máscara Por favor Para nosotros No tener que tragarnos Todo eso Oye Viste que ahora Uber llegó A un acuerdo Por fin Con los taxistas De Nueva York Después de tantos años De pleitos Y tantos strikes Y los taxistas En guerra En diferentes ciudades Quizás este sea el modelo Se han unido Y ahora los tax Los taxis Aparecen en Uber En Nueva York Harold No y eso es como Que dice el dicho If you can't beat them Join them True So la unión Ahora tú puedes elegir Entre un carro personal Que se parezca Que huela bien O un taxista Que tenga un O sea su dolorcito Porque todos los taxis En Nueva York Tienen su bajito Un gran Báñense please Un gran sabio De República Dominicana Dijo que en la unión Está la fuerza Un aplauso para Harold Un aplauso para Harold Pero que no cobren más Que no cobren más No yeah Oye Gina Hay un recall De General Motors Así es Imagínate que llamó A revisión A más de 740 mil vehículos Por un problema En las luces Headlights Que pueden ser Demasiado brillantes Y encandilar A los conductores Que se aproximan El llamado Incluye Los SUV GMC Terrain De los años 2010 a 2017 Y cuyos dueños Comenzaron a ser Notificados Ya Ahora mismo Han condenado Con 10 años De prisión A cubanos Que participaron En la protesta Del 11 de julio El año pasado Ahora Según la Fiscalía General De Cuba Se ha procesado Por la protesta 790 personas De las que 55 Tienen Gina Entre 16 Y 17 Años 10 años De cárcel Por levantar Sus voces Por estar preocupados Por pedir un cambio Por pedir que frenen Los abusos De los derechos humanos En la isla La dictadura Verdaderamente Está fuera de control Y bueno Nada de esto Debe de sorprendernos Pero Que horrible Que sigan pasando Estos abusos Así es Y estas fueron Las noticias Más importantes De hoy Viernes En el show De Enrique Santos Enrique Enrique En now La buena noticia De esta hora La buena noticia Es que las solicitudes De unemployment Están más En sus niveles Más bajos Desde septiembre En 1969 En 1969 No se habían visto Estos números Tan bajitos La cantidad De personas Que solicitaron El seguro De unemployment La semana pasada Por ejemplo En Estados Unidos Cayó a su nivel Más bajo En 52 años Mientras el mercado Mientras el mercado Mientras el mercado laboral Sigue mostrando fortaleza Pesa la inflación Y la pandemia Del coronavirus Very good news Esa fue La buena noticia De esta hora En el show De Enrique Santos Ya salió El nuevo disco De Daddy Yankee Legendary Lo puedes escuchar En la aplicación iHeart Radio Le pregunté La semana pasada A DJ Nelson Que opinaba Cerca de esto Y el posible retiro De Yankee Y nosotros Amiramos mucho A Daddy Yankee Yo entiendo que El día que Daddy Yankee Decida retirarse Es donde el género Va a sentir Los muchachos Del Límite 21 Me visitaron Y por supuesto Cantamos A la gasolina Y al hijo De Putin Baja Baja La gasolina Esta cara La gasolina Esta cara Coño Lo puedes ver ahora Mi canal De YouTube Suscríbete Enciende las alertas Y deja tu comentario También YouTube Enrique Santos A reír Con La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Hola ¿Sí? ¿Dónde llamo? ¿A quién querés? ¿A quién querés? Estoy llamando La de los globitos ¿Usted? La de los globitos Sí Sí, yo soy yo Usted es la que hace Los globos Para los cumpleaños ¿No? Correcto Excelente Mira Mira Una prima mía Ordenó Los servicios Suyos El fin de semana Pasado Para el cumpleaños De la niña Ustedes dejaron Todos esos globos Aquí Empezamos a explotar Los globos Que dicho sea De paso Hizo un reguero Aquí de madre Pero anyway Empezamos A explotar Los globos Y desde ese entonces La niña No se siente Muy bien Entonces yo tengo Dos preguntas Muy serias para ti Número uno ¿Quién sopló Su globos? Y número dos Yo quiero saber Si esa persona Estaba tomada O algo Porque la niña Está Y todo el mundo En la casa Está aquí En nota Como que Que sopló Los globos Eso Está borracho Bueno En primer lugar Tengo para decirle Baja la voz Que su globo Yo lo pongo Una puntita No, no, no Discúlpame Sí que No, no Que número uno Yo soy cliente El cliente siempre Tiene la razón Entonces Baja la velocidad Porque veo que Vieres con una velocidad Y con una actitud Que yo No tengo por qué Soportártela Bueno, usted que está Llamando a mi teléfono Insinuando cosas Que no tienen nada Que ver conmigo ¿Quién sopló los globos? ¿Fuiste tú? Bueno La bombita Sopló los globos Yo personalmente Con mi boca ¿A quién le dicen La bombita? Ahí a ti te dicen La bombita Porque estás al punto De explotar Porque eres una alcohólica Yo no tengo tiempo Para esto Yo te estoy diciendo Claramente Yo no soplé los globos Con mi boca Yo lo soplé con una bombita Y yo me aseguré Yo tenía Incluso Yo tenía Glove Usando para todo eso Yo no sé Qué es lo que pasó En esa fiesta Yo no sé Yo no tengo que ver Con nada de lo que pasó Ustedes seguro Estaban bebiendo Estaban haciendo Bastante vaina Y me lo quieren Achocar a mí Yo no tengo nada Que ver con eso A mí simplemente Me pidieron un arreglo Y yo lo hice Y se lo llevé De ahí en adelante No tengo nada que ver Quien lo explotó Que recuega su reguero No tiene nada que ver conmigo Sí, buenas Globo Lady Globo Lady Mi nombre es Mi compañía se llama Balloons and More Ajá Entonces, ¿por qué no contestas Balloons and More? Voy a llamar de nuevo Y procura contestar Con el nombre de la compañía ¿No? Sí, buenas Le habla Balloons and More By G Así me gusta ¿En qué le puedo ayudar? Así me gusta Así es Como contestas A una compañía seria Ahora dime ¿Por qué Soplaste los globos alcohólicas? Disculpa ¿Cómo que aquí Así es que se conteste A una compañía seria? Esto es una compañía seria ¿Qué bebiste Antes de soplar los globos Para yo saber De qué está intoxicada La niña? ¿Fue de equidad? ¿Fue de rojo? Yo no he bebido nada Yo normalmente bebo agua ¿Fue de huevo? Lo tengo que beber algo ¿Cerveza no fue? Porque esto es heavy duty Y así no te importa Lo que yo he bebido Durante mi trabajo No, esa es mi hora personal Y ese es mi tiempo Así no te importa Lo que yo haga Lo estás admitiendo Que soplaste los globos No, no, yo no te estoy Admitiendo nada Borracha Suena que me está llamando Insinuando vaina Que no tiene nada Que ver conmigo Ni con mi compañía ¿En qué le puedo ayudar? Ah, we're calling From the police department ¿En qué le puedo ayudar? Do I have the English? Yes, I do ¿Cómo can I help you? Ma'am, we have just Stopped a lady for DUI And she says That she has not drank anything But that the alcohol Was inside the balloons You sold her You brought to her For a birthday party Last weekend Is this true? I brought a balloon Booked for her Yes, I did You got to straighten This out with her If not, you're both Going to jail for DUI How can I go to jail for DUI? I'm not even driving Are you out of your mind? Oye, ya le dije aquí al policía En el cuartel Que fue culpa tuya A mí me importa Lo que tú digas Tú estás como media loca Sinceramente Que tú te metiste Por tu culpa La policía me quiere llevar presa Por mi igual No tengo nada que ver Con la vaina que tú te has metido Con la vaina que tú has bebido O ninguna vaina que ha pasado en tu vida Es culpa de tu Fuera de esta relación Es culpa Es culpa Es culpa Es culpa de tu Globos Alcohólicas Miren Mardita Lo que ríe Que vayas por ahí Que haya habido otra gente A mí Pues como me deja quieto ¿Ok? A mi compañía Bórrala de tu teléfono No tengo nada que ver contigo Te habla Enrique Santos Es una clavada telefónica Una broma Ay Dios mío Están temprano en la mañana Que loquera La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Escucho Enrique Pa divertirme Pa divertirme Pa divertirme Escucho Enrique Pa divertirme Pa divertirme Pa divertirme Escucho Enrique Pa divertirme Pa divertirme Pa divertirme Como ya mismo me voy me voy a comer un flan antes de irme hello good morning oye, Ozuna subió un video al Instagram quejando, no quejándose, pero explicándonos estaba limpiando la marquesina, dándole manguera tirando agua ahí en su casa escucha lo que dice escucha, escucha, escucha es como cuando era chamaquito limpiando la marquesina para que me dejen ir a jugar básquet me tienen limpiando la marquesina para que yo pueda ir a jugar básquet, que ustedes creen es igual que Ozuna que tienes que pedirle permiso a tu pareja para salir, para que te dejen hacer cosas, ok, tú puedes salir con tus amigos pero primero tienes que limpiar los toiles de aquí de la casa, ok puedes invitar a tus amigos que vengan a puedes ir a jugar golf puedes ir a jugar golf, pero primero tienes que hacer laundry no, wait a minute, wait a minute di la verdad Extreme, tu mujer te quiere decir yo juego golf cuando yo quiera y no tengo que hacerle no vengan ustedes a o sea, vengan a la mujer no vengan a achacarme la situación de Julio y la de Hatter si tú no limpias, tú no comes esto lo hablo en un segundito que yo tengo un par de reglas en mi casa ok, vamos a hablar de esas reglas a continuación y quiero hablar, ¿qué pasa? quiero que me cuentes, ¿qué pasa en tu casa? es correcto tener que pedirle permiso a tu pareja para salir como tiene que hacer Ozuna tú le pides permiso a tu pareja él o ella te tiene que pedir permiso a ti para tú darle luz verde 844-YES-ENRIQUE 844-937-3674 llama, llama, llama 844-937-3674 llama, llama, llama viernes de música nueva yo sé que esta canción va a ser una de las favoritas especialmente para todas las ladies we all love J Balvin and we love Ed Sheeran Ed Sheeran cantando en español esta canción is really, really nice song sube tu radio en estos momentos música nueva viernes de música nueva en el show de Enrique Santos J Balvin con Ed Sheeran se llama, forever my love la luz de tu mirada forever my love China, honestamente, dime dime, 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 dime Ed Sheeran, J Balvin cantando en español Ed Sheeran este se va a convertir en el vals en esa canción que quieres bailar el día de tu boda yo la bailaría el día de mi boda está súper romántica y la verdad es que los dos tienen ese wait, whoa, 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 slow down yo lo bailaría en el día de mi boda gracias Jaro por haberte dado cuenta de eso o sea que tú piensas volverte a casar pero con todas las marcas de rock que tienes tú en la cara ya te va a casar otra vez tantas veces que te has casado yo creo en el amor que comentario falta de respeto pero espérate Julio porque a quien le dices estúpido Jaro, pero why Gina solo se ha casado una vez gracias y aparte, aparte, uno cree en el amor quiere encontrar a esa persona con quien te da ilusión volverte a vestir de blanco o de color cremita o color grisecito así mira Jennifer Love también ok, I'm on Instagram Live en estos momentos Enrique Santos IG Live nos puedes ver, escuchar y también puedes opinar esta mañana estamos hablando de este video de Ozuna donde él sube este video en la marquesina dando manguera limpiando y dice lo que tengo que hacer yo como si fuese un chamaco para que me dejen ir a jugar basque escuchen estoy como cuando era chamaquito limpiando la marquesina para que me dejen ir a jugar basque eso me tienen limpiando la marquesina para que yo pudiera jugar basque que ustedes creen que creen ustedes 844 Yes Enrique en el IG Live Gina no te di except porque quiero hablar con los machos aquí primero a ver si ustedes si los machos del show si los machos del show los dominan en casa y si ellos tienen que pedir permiso Jaro, vamos a comenzar contigo en mi casa yo tengo que tener un acuerdo con mi esposa un acuerdo él no dijo que él manda un acuerdo porque aquí todo el mundo va a decir que Julio va a decir que lo va a decir Extreme que no que yo haga lo que yo quiera que yo puedo mi hermano tú tienes una relación que es una cosa compartida tú tienes que respetar a tu esposa no estoy hablando de que yo oye te lo digo mira yo pero espérate espérate Jaro, no critiques no critiques ni menciones las otras relaciones habla de la tuya en tu casa tú tienes que pedir permiso si o no yo no tengo que pedir permiso no, no, no a mi me parece no, no Jaro habla con miedo tú hablas con miedo no, no con miedo porque yo soy inteligente como yo hago la cosa te voy a tumbar del Instagram te voy a tumbar no, no espérate no, no no ponga Gina que es más macho que él no, no túmbame no importa te voy a tumbar del Instagram no, no me tumbes me voy oh generic me fui recorso deja meter a Gina Gina, mete request oye, ahí ya lo puse como tres veces o ahí ¿sabes qué canción va? mi mujer me gobierna no, no, no espera no, no espera pero en su segundo que en la casa hay responsabilidades hay responsabilidades ambos de la mujer y ambos del hombre tú no puedes ponerte andar me metido en barra bebiendo, me dio jugando basque pescando, jugando golf, lo que sea y no atender tu casa. Así que si tú te pones a hacer cosas así. Papo, ¿de qué tú estás hablando? El tema es si tú lo estás metiendo a tu mujer a salir Un momento, un momento frenen todos No, 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 es que no se han dado cuenta lo que Harold está haciendo. Para él ganarse puntos este fin de semana con su mujer él está tirando a todo el mundo debajo de la guau, throwing everyone under the bus Es más, que le voy a dar un request ¿sabes qué? Al hermano de Harold, que está conectado con nosotros aquí desde Nueva York Oh my God, ¿está aquí? Sí, está Se asustó, se asustó Felipito, mándame un request que te voy a meter ahí para que reemplaces a tu hermano aquí en el IG Live. Pero es que es un hombre inteligente. Harold es un hombre inteligente Gracias Gina. Gina, no se lo diga que se lo crees. Se lo cree. Y las mujeres también somos así, los hacemos creer que ellos mandan en la casa, pero con amorcito, con besitos, cariño al fin y al cabo, chicas, sabemos que hacemos lo que nosotros queremos. Qué problema Dios mío. Rapidito, Julio No, pregúntale a Xtreme un momentico Espérate, pregúntale a Xtreme. Tú tienes miedo también, le tienes miedo a este hombre, le tienes miedo a su mujer. Julio, güey Es que le tienes miedo a las mujeres. A Xtreme, ¿tú le tienes miedo a tu mujer? Yo no le tengo miedo a mi mujer, no. O sea, yo si voy a hacer algo, hey, voy para tal lado. O sea, no es que oh, mira, puedo ir a tal lado y esto, lo otro. Like, no, listen, si ella va a ir con sus amigas, esa va con sus amigas el único acuerdo que tenemos en mi casa es que si yo voy a hacer algo con los panas tengo que asegurarle que si ella no va a estar en la casa, alguien tiene que estar para velar los niños y el perro. Te iba a decir, tu hijo todavía no está en edad para que se cuiden solo, ¿no? Hace falta alguien que los cuide siempre. Ahí está Francisco, se comunica desde el Doral. Francisco, buenos días. Buenos días. Todo bien, hermano. ¿Tú tienes que pedirle permiso a tu mujer para salir, para hacer cosas, o tu mujer te tiene que pedir permiso a ti para que tú le den luz verde? No, no realmente. I mean, if somebody got to work, if she talked about it, I will work and I won't play golf, but Dream, remember we got a tea time at 2, man. Oh, gotcha. We finished the course before. Oh. Ya salieron los del... Ah, Francisco, tú eres parte del Buga Golf Club, The Extreme. Deja de estar diciendo eso, papi, que ellos todos te escuchan y son fans. ¿Y qué tiene que ver? No, 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 no. No, 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 no. Tea time, tea time. Espérate, Francisco, hay rumores de que en este Golf Club privado de ustedes... No es privado, es público. Hay rumores de que para entrar en ese Golf... No es privado. ¿No es privado? No. Bueno, pero es cierto que uno de los requisitos para participar y jugar golf con ustedes es que uno tiene que ser, aunque sea bisexual, bisexual, aunque sea. No, se ha pegado. ¿No? No, no, no. O hay que ser gay full. No, ¿qué pasa? Enrique, Enrique, Enrique quiere saber porque quiere vivir este fin de semana. Inviten, inviten. Gracias, Francisco. Enrique, Enrique, you're always welcome, man. Don't worry about it. Be happy. Thank you, brother. You guys have love for everybody. Tienen los sometidos. No, Francisco, dale, papi. Fuera de relajo. Para todos los golfistas ahí del Doral, la pasan muy bien. Nos escuchan, se los agradezco. Y gracias por haber aceptado a Extreme en ese grupo. Aunque él no sabe jugar golf, pero ustedes más o menos le hacen la media y él se piensa que juega bien. Sí, sí. Se piensa que juega bien. Vámonos con Eliana. Eliana, ya. Eliana, buenos días. Hola. Hola. Oye, la vida es una sola y cada quien tiene que ser feliz. Ahora mismo mi esposo se está yendo para carnavales solo. Carnavales. Que disfrute. Eso es lo que le hace feliz. ¿Por qué? Yo me quedo tranquila aquí. A mí esa vaina no me gusta. Entonces, ¿por qué le voy a prohibir hacer cosas que le gustan? Eso, me gusta. Pero ahora, dos cositas, rapidito. Cuando él se va para carnaval, ¿qué haces tú sola? Yo me quedo aquí, me doy televisión, voy al mall, salgo con mis hijos, voy para el cine. Reza cada mañana el rosario, baja misa los domingos. Yo tengo una duda. Eso es como un free pass. O sea, tú ni preguntas. Cuando él regresa, preguntas, oye, ¿conociste a alguien? ¿Lo hiciste algo raro? ¿Hiciste algo malo? ¿Qué significa free pass, Gina? Bueno, es interesante que... Mate la mosca, mate la mosca. Una mosca que hace dos horas. Una mosca que trajo Harold aquí. Sí, Harold, bañate, papi. Óyeme. Mientras que tú decías eso, Gina, me puso a pensar en un chiste que hace Joey Vega, el comediante que abre los shows de Mark Anthony. Él dice, los latinos, cuando la pareja de un latino está a más de una milla y media de distancia, ya como que le da luz verde para que el latino sea infiel. Dice, no, si estás casado y tu husband o tu esposa está a una milla y media o más de distancia, ya tú sabes que entonces tienes un free pass, como estabas mencionando, Gina. Ah, y hablando del flaco Mark Anthony, ahí está, pa' allá voy. Fin de semana, pa' allá voy. ¡De cabeza! ¡Get ready! ¡Happy Friday, everybody! Óyeme, el Talk Pack feature, puedes opinar también adentro de la aplicación iHeart Radio. En estos momentos, dale al botón y puedes grabarte tu mensaje de 30 segundos que llega aquí directamente a la cabina. Tú le tienes que pedir permiso a tu pareja para salir. Él o ella te tiene que pedir permiso a ti para salir. 844, yes, Enrique, en YouTube Live a continuación. ¡Para allá voy! Mark Anthony, YouTube, Enrique Santos, tírate pa' allá. ¡Para allá voy, Mark Anthony! ¡Feliz viernes, fin de semana! ¡Para allá voy! YouTube Live, Enrique Santos en YouTube. YouTube Live, estamos en vivo en estos momentos. Aquí nos puedes ver, escuchar y también opinar. ¡Quiero saber si tu mujer te domina! ¡Mi mujer ya gobierna! ¡Mi mujer ya gobierna! ¡Mi mujer ya gobierna a ti! ¡Mi mujer ya gobierna a ti! ¡Oye, parlo, parlo, parlo! Porque nos tumban en YouTube. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Más de cinco segundos de una canción y en YouTube nos tumban y llegan los abogados aquí, el SWAT team y se llevan a Gina. ¡A mí! ¿Por qué? Quiero saber si tú eres como Ozuna. Ozuna grabó un video que está viral. Él limpiando la marquesina, dando manguerazos ahí. Dice, lo que tengo que hacer como si fuese yo un chamaco para que me dejen jugar al básquetbol. Estoy como cuando era chamaquito. Limpiando la marquesina para que me dejen ir a jugar al básquet. ¡Ama! ¡Ah! ¡Ah! Me tienen limpiando la marquesina para que yo pueda ir a jugar al básquetbol. ¡Ocho! ¡Ocho cuatro cuatro! ¡Yes! Enrique 844-937-3674. ¡Vámonos con Jesús! ¡Jesus! ¡Jesus! ¡Tu mujer te domina! ¡Buenos días! Enrique, lo único que yo quiero saber es si la muchacha que opinó, la última que opinó, la colombiana, tiene una hermana que piensa igual con él que ella para casarme el lunes mismo. ¡Para irse al carnaval! Es que de verdad es mucha controversia, Enrique. O sea, hay que se vaya al carnaval. En el carnaval hay alcohol. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar. Jesús, gracias por llamar y traernos eso a la mente de nuevo. Y Gina tiene sus dos cents que ella quiere hablar sobre eso, también. Para aquellos que nos acaban de sintonizar, llamó a una colombiana y nos dijo que, no, mira, su esposa ahora se fue para el carnaval, la dejó sola y le pregunté, ¿qué haces tú cuando él está de carnaval? Yo, tranquila, tengo mi espacio, salgo con mis amigas. Gina lo ve como un free pass. Joey Vega, el comediante de Mark Antony, dice, para el latino, cuando, para la gente que está casado, los latinos, por ejemplo, un hombre latino, si su esposa está a más de mía y media de distancia de su casa, es un free pass, él se pone a coquetear y tiene como que luz verde para hablar con otras mujeres. Free pass. Gina, eso te cuadra o no te cuadra. Para eso de vete al carnaval, acá te espero, mi amor, yo sé que donde hay alcohol incluido y hay hombres solos y mujeres solas, ahí está el diablo personificado. Pero eso no es, eso no es hasta cierto punto una inseguridad. No salgas a la calle, entonces. No, 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 es que donde vaya, a ver, y yo lo veo porque soy soltera, yo salgo a los lugares y veo ojos, perdón, veo ojos también porque me ven a mí también y yo veo grupos de hombres solos, asumo que también están buscando pareja, empezamos un tequilita aquí y allá, empezamos a bailar y todo comenzó como? Y todo comenzó bailando. Bailando o tomando, mejor dicho. Y chupando. Ah, bueno, terminan chupando, no sé, pueden chupar antes y después también y durante, y durante, porque no, vámonos con José, buenos días José, ¿qué te opinas de esto? Tú le tienes que pedir permiso a tu pareja para salir, por ejemplo, o tú puedes andar, tú confías en tu mujer y ella en ti. José, mira, te voy a decir ahora mismo, yo llevo, estás tocando un tema que ustedes han tocado varios estos días que tienen que relacionar con cambios, esto, mira. Y perdóname, y perdóname rapidito, perdóname si le estamos fastidiando el fin de semana a alguien. Adelante José. Mira, 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 yo llevo 30 años de matrimonio, hay que ser open mind en la relación, si tú quieres que tu relación sea duradera y hay que dar espacio. Espérate, 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 José, repíteme eso, hay que ser open mind, repite, porque es sabio lo que está diciendo él, repite, hay que ser open mind. Claro, si tú quieres, mira, hay que ser open mind, hay que dar espacio. Mi esposa se va de crucero con amigas, eso lo ha hecho una pita de veces, va a Cuba sola, por ejemplo, a su familia, yo hago lo mismo, hace poco yo fui a Colombia, ella no podía ir y me estuvo a Colombia, hay que ser open mind, tú no puedes estar pensando, dudando de qué va a ser, porque lo mismo, lo mismo te pueden ser infiel al lado tuyo, a las 10 de la noche que a las 10 de la mañana, eso no, eso no tiene que ver, brother, tú tienes que quedar despacio, tienes que ser open mind, brother. Pero espérate, José, 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 ha mencionado el open mind y el crucero, tú dices que tu esposa se va con sus amigas en el crucero, y después de dos o tres, te pregunto, tú no temes que después dos o tres piñas coladas y un poco de red, red wine, cuando empiecen, cuando empiecen los jamaiquinos a tocar el colipso, ¿cómo se llama? La marimba. La marimba, 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 no te preocupa de que tu, no te preocupa de que tu mujer te mire en una habitación, en una cabina con otro macho. Oye, la vida es una sola, además, ustedes dijeron hace poco que 75% del infierno estaba lleno de mujeres, pues yo quiero ir para el infierno entonces. No, 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 espérate. Pero vamos a aclarar, eso no lo dijimos nosotros, lo dijo una mujer en México, ¿verdad? Que, que bueno, algunos aseguran de que quizás estaba un poco descalibrada, pero ella fue la que aseguró que el 75% de las personas que están en el infierno son mujeres. Está en mi Instagram, lo puedes ver. Gracias, José. Vámonos con Luis en Atlanta. Buenos días, Luisito. Atlanta ATL. Buenos días, Enrique, buenos días, muchachos, ¿cómo estás? Estamos bien, hermano, ¿qué opinas de esto? A ver. Eso es bueno, eso es bueno. Hermano, es rápido, mi mujer me gobierna, ella hace lo que ella quiera. Bravo. Segundo, aquí, claro y rápido, la mujer es la que manda. Segundo, dígale a la señora esa que llamó, que dice que deja ir al marido para todos lados, que si tiene problemas con el marido, que me llame, que yo me divorcio y me caso con él. Ay, por favor. There's some thirsty men here today. Not thirsty, pero que la mujer tiene una buena ideología. Yeah, thirsty men. Sigo opinando, 844, Yes, Enrique, Jorge al aire, dice porque cuando te, cuando te dan permiso es como una luz de tráfico que esté verde y rojo. Primero te dicen que sí y después te dicen, te hacen la cuenta. Green go. Sí, pero después te agarras como Squid Game ahí y te pegas. Oye, por WhatsApp puedes opinar también, mándame tu mensaje ahora por la nueva Talkback Feature adentro de la aplicación iHeart Radio. Simplemente le das al micrófono y puedes aguantarlo ahí y nos puedes mandar un mensaje de 30 segundos opinando acerca del tema. Lo puedes usar ahora mismo donde quiera que estés, todo el mundo que esté escuchando el programa a través de la aplicación iHeart Radio. Es el nuevo Talkback Feature adentro de la aplicación iHeart Radio. Buenos días. Enrique, quédate en donde está la música y el entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias y estás escuchando a mi amigo Enrique Santos. Carla y los deportes. Buenos días, Enrique. Empiezo con el fútbol. México y Estados Unidos mantuvieron su posición en el octagonal final con el empate 0 a 0 y dieron un paso más hacia Qatar 2022. México buscó imponerse como local pero no cuajó. Lo contrario a Costa Rica que venció en Casa Canadá 1 a 0, ahora depende de sí mismo para clasificar al menos al repechaje. Tienen 19 puntos y superan a Panamá que se quedó con 18 tras empatar contra Honduras 1 a 1. Para los amantes de la Fórmula 1, buenas noticias. Después de negociación, sí habrá carreras en Las Vegas y la primera será el Día de Acción de Gracias del 2023. Las Vegas sería el tercer destino de Fórmula 1 en el país. Austin, Texas ha sido sede desde el 2012 y en Miami tendrán un nuevo evento este mayo. Este deporte está ganando más popularidad debido a una serie de Netflix producida en colaboración con la F1 llamada Fórmula 1 Drive to Survive. Te la súper recomiendo, te vas a enganchar. Y de carrerita me voy a la NBA. Hoy juegan los Knicks contra el Heat de Miami, 76ers van contra los Clippers y Warriors se miden ante los Hawks de Atlanta. Buen fin de semana. Gracias Carla, la puedes seguir en IG y en Carla al aire. Cuidado, es momento del concurso adictivo que te puede poner a ganar mucho dinero. Esto es Cinco Pal Cash. Yes baby, el Cinco Pal Cash actualmente tiene un valor de 750 dólares. Tú te puedes ganar este dinero si eres la llamada número 4 y si contestas las 5 preguntas correctamente. tiene solamente 5 segundos para contestar cada pregunta. 5 segundos para cada pregunta. Vámonos a Miami. Ahí está Ricardo. Buenos días Ricardo. Eres la llamada número 4. Buen día muchacho. ¿Cómo están? ¿Cómo estás brother? ¿Estás listo para ir? Listo, listo. Activo. Ok, esto es Cinco Pal Cash. Súper activo. Súper, súper activo. Está activado. Vamos Ricardo. Bien. Ricardo, en menos de cinco segundos tu primera pregunta me tienes que responder. ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? Go. Cargón. No, no, es Orlando. Ah, no. Es Orlando, Florida. La nueva... No, mentira, mentira, mentira. Ah, wow. Vamos Ricardo, arriba. Son 750 dólares. Pregunta número 2, Ricardo. Ok. ¿Cómo se llama el lugar donde se realizan las carreras de caballos? ¿Cómo se llama ese lugar? Go. Hipódromo. Yes. Very good, very good. Sí. All right. All right, Ricardo. Question número 3. Un de 3. Un de 3. Saludos para Michelle Vega que está en sintonía. ¿Cuál es el nombre artístico por el cual se conoce a un tipo que se llama Benito Antonio Martínez? Go. Este es Bad Bunny. Yeah, 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 yeah. Bad Bunny, bad, bad, bad. Bad Bunny, bad, bad. Efectivamente. Ricardo, dos preguntas más, dos preguntas más y si las contestas a tiempo y correctamente te ganas 750 dólares. En nuestro calendario, put attention, put attention, en nuestro calendario, ¿cuál es la fecha en que se celebra el Día de los Reyes, los Reyes Magos? Go. enero 6. Correcto. ¡Uy! Yes. 6 de enero, Día de los Reyes, de Three Kings. Three Kings Day. Ricardo, quinta y última pregunta. Si contestas esto correctamente te vas a ganar 750 dólares. Si fallas, te vas sin nada y se convierte esto entonces en mil dólares y le estás dando la oportunidad a otra persona que se gane el billete. En la siguiente hora, a las 8.50 minutos, Ricardo, por 750 dólares, ¿en qué parte, en qué parte del cuerpo, en qué parte del cuerpo humano está el meñique? Go. En la mano. ¿Qué dijo él? No, aguanta, aguanta. No, pero creo que yo en el ano. No, no, no. Él le dio la mano. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? En la mano. En la mano, en la mano. Ricardo, ¡Felicidades! Ricardo, tú te acabas de ganar 750 dólares. Ricardo, $750. Bro. Bro? Are you okay? Is that the speech? Yeah. Are you happy? No, no, estoy feliz, pues ya puedo comprar flan. Todos somos flan. Todos somos flan. Todos somos flan. Oye, Ricardo, muchas gracias. Todo lo mejor. Gracias por escuchar el show de Enrique Santos. Que tenga buen fin de semana y disfruta el billete, bro. Thank you, man. Muchas gracias. Gracias. Compró tu teléfono nuevo que tú estás sin señal. Tienes solamente un tono. En la siguiente hora, a las 8.40 minutos, volvemos a jugar el 5 para el cash. Comenzamos con 5 nuevas preguntas en 250 dólares. Next opportunity to participar en el 5 para el cash a las 8.40 minutos. Presentado por David Lowe & Associates in Fort Lauderdale. Si te negaron o pagaron mal el seguro de propietario de vivienda, llama al 844-962-5246. La mezcla fuego con DJ Extreme. ¿Qué no tienes, bro? Yes, sir. Soy Rao Alejandro. Right now, Cúrame. Música de Nicky Jam, Ozuna, Negrito Joclaro y J Balvin en camino. Yes, J Balvin con música nueva con Ed Sheeran cantando en Spanish. No, 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 no. No, no, no. Así es. Estás sola conmigo. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagas y llámame a mí, Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Sí, sí, sí. Oye, la carretera está mojada. Anoche, hay un palo de agua, o sea, hay mucha agua estancada en diferentes partes de la ciudad. Ay, pero es romántico, ¿no? Despertarte así, ¿no? Sí, pero montarte en tu carro y cuando le das un charco de agua de eso, alta velocidad y tu carro starts hydroplaning, there's nothing romantic about that. La única gente que se enamoran de eso son los, ¿cómo se llama? Las compañías de seguro y la chapistería. Es cierto. Y los grueros. Y los grueros también. Los grueros, Shout out to all the road rangers también que están ayudando a toda la gente en las carreteras, en el turnpike, en el dolphin, en el 95. Thank you for what you do. Please drive safe, everybody. Ultra Music Festival. Este fin de semana, Gina, Downtown Miami. ¡Oh Dios! Así que prepárense porque eso va a estar bueno. Bayfront Park es nuevamente el escenario para la música electrónica. Van a ser tres días. Así que se espera con gestión, por supuesto. ¿Quién está ahí, Chuma, ladies? Échate para allá. ¡Mira, estoy lista para un... ¡Oh! ¡Bájate la bruta! Yo puedo ir ahí así con las teclas al aire, tú tranquilo. Cochina, guarda eso, por favor, I can't un-see that. Ay, me cayó mal el desayuno. We'll be right back. ¿Pero qué le pasa a ustedes? ¿Nunca han visto un par de senos? ¿Qué es eso? Dos chicas. ¡Cállate las nascas tuyas! ¡Enrique! Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Es que también te sos J-Pam y tu business en negocios Colombia Las Casas un solo para mi parcero Enrique Santos. Las drogas. Y escuchas a Enrique Santos, el que más regala en tus mañanas. Gana tus entradas para ver a Daddy Yankee en la última vuelta World Tour a las 8 y 50. Tú, 94-9. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Aerolíneas piden al presidente Biden que levante requisitos sanitarios para los vuelos. y es que los directivos de algunas aerolíneas como American Airlines, Delta, United, JetBlue, Southwest y otras pidieron en una carta al presidente que levante los requisitos sanitarios relacionados con el COVID-19 para que los pasajeros de los aviones, pues bueno, se sientan más libres, ¿verdad? Sobre todo, dado a que muchas cosas han cambiado desde su imposición y ya no tienen sentido en contexto sanitario actual. Aunque tú sabes, yo creo que quizás yo voy siempre a llevar una mascarita conmigo porque yo he notado antes de la pandemia, no sé si tú lo notaste, Gina, que a veces uno viajaba si tienes el sistema inmunológico bajo, no habías descansado muy bien y cada vez que volaba me daba cuenta que me daba un catarro, un sore throat y es que si te pega, si se sienta alguien al lado por si acaso que está mocoso, está la gente que estornudan y tú tienes que tragarte el estornudo. Yo llevo mi mascarilla por si acaso una vez que levanten la restricción, ¿sabes? Oye, Uber ha llegado a un acuerdo ahora para ofrecer los taxis de Nueva York en su aplicación. Uber anunció que va a comenzar a ofrecer a través de su aplicación acceso a toda la flota de los taxis de la Gran Manzana tras alcanzar un acuerdo con un colectivo que durante años vio a la empresa como un gran enemigo. Qué bueno que por fin los taxistas y Uber se están llevando. Que limpien los carros. Que limpien. Y usen mascarilla. General Motors llamó a revisión a más de 740 mil vehículos por un problema en las luces que pueden ser demasiado brillantes y encandilar a los conductores que se aproximan. El llamado incluye los SUV GMC Terrain de los años 2010 a 2017 cuyos dueños comenzaron a ser notificados ya. Qué asco lo que está haciendo la dictadura en Cuba han condenado a 10 años de prisión a cubanos que participaron en las protestas del 11 de julio. Según la Fiscalía General de Cuba se ha procesado por las protestas a 790 personas de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. Repito 55 de ellos son adolescentes de 16 y 17 años que simplemente estaban ejerciendo el derecho que debería tener todo ser humano de levantar sus voces cuando están en protesta y hay violaciones de derechos humanos. 10 años de condena a prisión por protestar que demuestra verdaderamente los abusos que todavía existen a estas alturas en el 2022 y desafortunadamente sí en estos abusos. Molesta mucho. Molesta a ver mucha impotencia. Pues estas fueron las noticias más importantes de hoy en el show de Enrique Santos. La buena noticia de esta hora. Buena noticia y cada mes estamos escuchando mejor y mejor noticia la cantidad de personas que solicitaron el seguro por desempleo la semana pasada por ejemplo en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en 52 años mientras que el mercado laboral sigue mostrando fuerza pese a la inflación y a la pandemia del coronavirus que bueno las solicitudes del unemployment cayeron en 28 mil y la 187 mil para la semana que terminó el 19 de marzo el nivel más bajo desde septiembre 1969 Unemployment is down That's great news. Esa fue la buena noticia de esta hora en el show de Enrique Santos. Ya se anunció oficialmente que Daddy Yankee se está retirando y acaba de salir ayer su nueva y última producción Legend Daddy y en mi canal de YouTube puedes ver mi entrevista exclusiva con DJ Nelson le pregunté a él qué opina acerca del retiro de The Big Boss Y nosotros admiramos mucho a Daddy Yankee yo entiendo que el día que Daddy Yankee decida retirarse es donde el género va a sentir Los muchachos del Límite 21 me visitaron y por supuesto cantamos a la gasolina y al hijo de Putin suscríbete ahora mismo a mi canal de YouTube Enrique Santos suscríbete enciende las alertas y puedes y puedes ahí dejar tus comentarios también Enrique Santos a reír con la clavada de Enrique Santos clasificado PG para gozar Sí, hola, buenos días Buenos días Mildred por favor Sí Hola Mildred mi nombre es John estoy llamando mi tarjeta de crédito ¿cómo está usted? Muy bien, gracias Mildred estamos llamando para confirmar algunos cargos que hemos visto en su tarjeta de crédito recientemente Sí Queremos confirmar que no son cargos fraudulentos Sí, llame ¿cómo le puedo ayudar? Por ejemplo vemos un cargo en una tienda de animales exóticos una venta de 150 dólares esto fue en Guatemala ¿Usted estuvo en Guatemala recientemente? Uy, pero yo estoy confundido No, definitivamente entonces tengo que reportar esto a nuestro departamento de fraude esto está bien sospechoso estos cargos me está diciendo usted que usted no ha estado en Guatemala No, en ningún momento A ver fíjese aquí veo otro cargo de 23 dólares con 99 centavos en la farmacia ahí se compraron unos condones y lubricantes de Fort Myers No, yo nunca estaba en esa farmacia por ejemplo veo otro cargo de 200 dólares y 30 centavos Sí, ¿dónde? Sí, llame En Gentleman's Club Me bailan las mujeres Yo creo que usted está aquí No, me imagino dice Gentleman's Club ¿Usted ha visitado? Gogó recientemente No Nosotros tenemos dos tarjetas en común una yo soy de mi esposo más o menos por dónde queda ese Gogó ¿Qué? ¿Qué? Oh, queda a dos cuadras de mi casa ¿Es cerca de su casa? Sí, bastante ¿Su tarjeta de crédito la tiene usted en su posesión? Sí, sí Llamen el número ¿Usted tiene la tarjeta ahí con usted? Sí, claro Sí, es mío Tengo yo la mía y mi esposo tiene la de él ¿No me jodió él? ¿Su esposo es el señor Oscar? Sí Sí Sí, a tu cargo se hicieron con esa tarjeta presente ¿Ustedes quieren decir que la tarjeta estaba físicamente ahí en el Gogó y en la farmacia? Tanto en la farmacia para comprar los condones y el lubricante como en el Gentleman's Club en el Gogó Ay, ay, ay Espere, señor yo no puedo creer que este haya sido mi esposo porque ya me fue el pie en el pasado con a mí este está con la otra por ahí el reposo más grande Ay, señora perdóname yo no me meto Tenga que no llena a la casa Alabao Ya se tiene cansada porque se tiene eso el frente Yo no me meto en esos líos, señora eso suena como algo personal pero simplemente le digo que aquí veo otro cargo Por ejemplo en el motel esto fue Ay, Dios cuando lo cojas sí que lo mato ¿Cómo que es un motel? Ahora sí que me vuelvo ¿Cómo va a ser eso? Un motel pero este hombre me está volviendo loca ¿Hasta cuándo? Es un descarado cuando eres una mujer Pero miren Imagina porque él siempre anda al sol siéntese con a mí y ahí viene a esta puerta y no me piensas que así Pero vean el lado positivo de todo esto, señora Debido a estos cargos usted tiene un cashback bonus de 5 dólares Yo estoy pensando en un cashback cuando mi esposo se está ¿Qué pasa con eso? A mí te habla Enrique Santos es una broma telefónica Es una broma es una broma Tu esposo dice que él lo deje de celar Él lo mandó a llamarte Ya no voy a ser monstruosa Ahora la que va a meter el tarjeta es un año muy poco La clavada Cada mañana a las 7 y 10 8 y 10 y 9 y 10 Exclusiva del show de Enrique Santos Viernes de música nueva ¿Qué te parece? J Balvin con Ed Sheeran cantando en español Sigue en el show Enrique Santos Vamos, vamos, vamos Que a mí me gusta todo lo que exige Gracias Especially en un momento en el que todo es, you know hay tanta noticia y negativa para saber que podemos llegar juntos para algo divertido que realmente nos representa y eso es realmente el espíritu detrás de lo que estamos haciendo Buenas tardes a todos ustedes Soy Enrique Santos Gracias por estar aquí Gracias a Versalles por tenernos a la familia Valls a los distinguidos invitados y a los honorables alcaldes de nuestras ciudades y del condado A principios de este mes el gobernador Ron DeSantis declaró que el postre oficial del estado de la Florida era el Strawberry Shortcake para aquellos de nosotros que hemos disfrutado y que conocemos el Strawberry Shortcake creo que podemos estamos de acuerdo el Strawberry Shortcake es algo muy rico algo muy bueno pero la mayoría de la gente en el sur de la Florida no saben lo que es un Strawberry Shortcake sin embargo si le preguntan ¿qué cosa es un flan? no solamente conocen el flan disfrutan el flan comen el flan a diario lo más probable es que lo saben preparar en sus casas también usando la receta de nuestras abuelas que en paz descansen mis dos abuelas que también les encantaba y cocinaban muchísimo también el flan esta debido a la decisión de nombrar el postre estatal sin contar con ninguno de nosotros nombrarlo el Strawberry Shortcake sentí que era necesario unirnos en nombre del flan y ahí nació este movimiento Todos Somos Flan We Are All Flan y los alcaldes están de acuerdo de hecho creo que es justo decir que por pies cuadrados el flan se disfruta en el sur de la Florida mucho más que un pastel de strawberry que el Strawberry Shortcake quiero agradecer a nuestros alcaldes locales que se han unido en este movimiento y que ahora declaran en el día de hoy el postre oficial de nuestras respectivas ciudades y del condado Miami-Dade y de todo el 305 el flan Miami les presento el flan 6 comenzamos con la alcaldesa del condado Miami-Dade Daniela Levin Cava que se disfruta le gusta mucho el flan ay me encanta flan todos los sabores de flan aquí tenemos solamente dos pero voy a probar todos tenemos de coco y tenemos de coco y de queso irregular y hoy no engorda ¿verdad Felipe? bueno quiero decir que eso es muy importante de verdad es una emergencia y somos unidos eso refleja este oh no ¿is it ok? ay eso es mi proclamación somos unidos en un círculo ¿no? se ve y esa torta ¿de qué? es cuadrada no sé un triángulo pero no es unidad aquí estamos unidos en un círculo ¿no? se ve y también flan refleja nuestro sabor de la comunidad eso es algo dulce y lleno de sabor como nosotros ok gracias gracias y como dicen es genio it's genius esa idea gracias Enrique para unirnos Soledad do you want to say some words for the city of Miami lamentablemente el alcalde Suárez no puede estar acá hoy pero quería estar y declaró ahí Enrique tiene la proclamación al día 24 de marzo como el día del flan en la ciudad de Miami así que todos los 24 de marzo van a ser el día del flan let's go to city beautiful Coro Gables en el lago delegado de las gracias Enrique Santos y todas las personas que están con nosotros hoy apoyando al flan six y designando el día del 24 de marzo mira que llegó aquí en Manis llegó nuestro amigo nuestro amigo que estuvo en tráfico llegó North Hialeah Miami Lakes se formó una especie de tiradera como si fuese un rose también todo all in good taste fue algo increíble y quiero que escuches todo lo que se formó con la tiradera a continuación y lo puedes ver también en mi canal de YouTube Enrique Santos gracias a toda la gente que compartieron el hashtag todos somos flan gracias a todos los medios que nos acompañaron en el día de ayer gracias a todos los alcaldes el flan six los seis alcaldes del sur de la Florida que ya han declarado que el flan es el postre oficial del sur de la Florida vamos a escuchar la tiradera que se formó entre los alcaldes a continuación hoy es viernes de música nueva aquí en el show de Enrique Santos como siempre Legend Daddy Daddy Yankee esto se llama Remix el que te sabe tocar Legend Daddy Remix Big Boss I love it y lo puedes disfrutar en la aplicación iHeart Radio duro son como 60 temas Daddy Yankee se volvió loco se va por la puerta ancha grande y le pasó la batuta a toda la nueva generación ahí está Setch en está el alfa he brought it back con Pitbull Lil Jon también invitado lo puedes escuchar completamente en la nueva producción de Daddy Yankee Legend Daddy en la aplicación iHeart Radio buenos días ayer fue un día histórico para el sur de la Florida declaramos el flan el postre oficial del sur de la Florida del 305 gracias al flan six la alcaldesa del condado Miami Day los alcaldes de Miami de Miami Lakes del Doral de Coral Gables de ahora en adelante conocidos como el flan six puedes ver todo este contenido en mi Instagram ahora Enrique Santos también en mi canal de YouTube puedes ver toda la conferencia de prensa en inglés y en español Enrique Santos en YouTube corre para allá para que lo veas y se formó una especie de tiradera también todo en buen gusto super funny escucha lo que sucedió I just want to say I also brought a proclamation and one of the really great things about the county is that our proclamations always come framed ok hay tiradera entre el colnao y la ciudad no spend the money ok oh well uh oh uh oh but people like the frame anyway but I do gotta say at least our mayor showed up I love you Francis he's working ok ok so I brought this I brought this very beautiful proclamation just like the city of Miami it is not framed and I'll be honest with you the city of Corgibos has a modest budget and we pay and we pay over a hundred million dollars a year to the county and they neither and they neither pick up our garbage do our recycling offer us police or firefighters so at the end of the day it's a free ride but once if I could get those hundred million dollars back well I'll be brief wow oh no I don't know I'm just saying if that bridge ever gets opened maybe you would have gotten here in time I don't know that's another debate I'm sorry I interrupted you Miguel Lago don't worry with that I'd like to pass it on to my brother who just got here I'll yield I'll yield to Doral you didn't bring the proclamation no? alright alright it is framed of course we do it the right way Mayor C oh my oh wow we've got it on the agenda it's a test because we've got one Argentinian on the council Claudia Mariaca there will be no dulce leche let's see how she votes that's why we're gonna early in April that will be the test so we'll see but anyways we are I'm sure it'll get passed pa' parar pa' fuera pa' parar pa' fuera la tristaza pa' fuera tamarjuna pa' fuera y el plan pa' dentro Grovery Shortcake Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Me hace reír todo el día y me ponen alegre es mi motor para ir al trabajo todos los días es que me importa Enrique Santos las dos now for free nicotine patches siguite a Daddy Yankee y escuchas a Enrique Santos el que más regala en tus mañanas gana tus entradas para ver a Daddy Yankee en la última vuelta world tour a las 8 y 50 tú 94.9 bueno the asses everybody it's time for some Watt Guys chisme con Gina Ulmos ¿Estás listo Gina? Sí, por supuesto siempre listo siempre listo siempre listo oye estamos en YouTube live en estos momentos nos puedes ver Enrique Santos suscríbete también y ahora en el show en el show de Enrique Santos ¿Qué es? llega llega el Watt Guys chisme con Gina Ulmos ¡Ada Nayera! Bueno, vamos a empezar con lo que sucedió ayer con Yailin en la cuenta de Anuel ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Volvieron a aparecer? Ustedes sí de hecho pero nada que ver con el material que nos tenían acostumbrados nos tenían acostumbrados ya a varios lives al día vean esta foto por favor si se conectan ahora mismo a nuestro canal de YouTube van a ver la foto que colgó Yailin la más viral con un bigote muy sexy esto es un filtro pero el filtro se ve demasiado real y te pone un bigote falso super funny la gente lo están usando mucho en la revés pero fíjate aparte de esto resulta que en la cuenta de Anuel se ve la foto de ella o sea ella es el avatar o el icon como quien dice es lo que mucha gente dice entre los comentarios más graciosos que leí uno decía ni Camilo se ha atrevido a tanto o sea Camilo ya sabemos que para él Evaluna es la diosa más grande del universo bueno Anuel como que pone esta foto diciendo soy tuyo mami no de nadie más aunque haya mujeres embarazadas diciendo que que tienen un hijo mío o que yo estoy cantando canciones sobre Karol G tú tú eres la buena ustedes creen que eso es control bueno lo hemos debatido aquí en el programa también si la gente cuando ponen hacen facebook con Mr. and Mrs. por ejemplo o ponen las fotos en conjunto en el relationship es que lo más probable según los expertos es que uno ha sido infiel en el pasado y quieren evitar ese tipo de cosas lo que algo sí que puedo depreciar en esta foto de Yaline que subió es que tiene unos ojos bellos Gina verdaderamente la verdad la chica es muy linda vamos a ver qué es lo que qué es lo que nos está queriendo decir realmente con este cambio de icon en el Instagram yo lo único que no entendí no sé si era un mensaje subliminal en el background ella está escuchando la tiraera que básicamente fue la última tiraera que le hizo Héctor Fadel a Don Omar hace muchos años atrás que dura como 11 minutos y es Héctor Fadel básicamente diciéndole a Don que le entregó la vida y que esto y que él no es nada lo único que es el rey de Burger King ellos en ese entonces se ve que ellos tienen un driver están en el asiento de atrás y nada puede ser que están disfrutando esa fue la casualidad que esa canción estaba sonando en ese momento casualidad nada esa canción no está en ninguna plataforma digital esa canción o sea de la única forma de escuchar esa canción es meterte a YouTube quizás todo nada casualidad en la industria bueno lo que no es casualidad es lo que vamos a ver el próximo domingo en los Oscars me encanta este domingo este domingo este fin de semana todos los latinos a ver por favor a Sebastián Yatra y a Luis Fonsi cantando un aplauso ahí para nuestro latino representando a Oscar este fin de semana que este año la película Encanto ha sido nominada varias veces así que vamos a ver un desfile de muchos de los nuestros entre ellos Sebastián Yatra va a estar cantando la canción Dos Oruguitas y también Luis Fonsi va a estar cantando We don't talk about Bruno así que prepárense va a estar buenísimo y yo no dudo que honestamente metan más gente latina porque no es no es mentira no es un secreto que cada año los ratings de estos shows van bajando van en de caída y tienen que recurrir a algunos latinos para que nosotros subamos el rating rápidamente podemos mencionar los juntes de esta semana que a mi me pone bien proud y nosotros los latinos deberíamos estar aplaudiendo John Legend con Sebastián Yatra Lil John con Daddy Yankee y Hello Ed Sheeran con J Balvin awesome awesome arriba los latinos y nuestra música esa de Tacones Rojos con Sebastián Yatra y yo oh my god me encantó me encantó ahora otro junte hablemos de otro junte pero de otro tipo de junte Tony Costa su nueva novia realmente le puso los cuernos a Adamari él respondió pero antes dejen que no se me olvide decirles que va para la casa de los famosos chicos en Telemundo yes se ha filtrado ya la información de que él va a ser parte de esta casa sabes que puede estar hasta casi dos o tres meses metido ahí aislado y por lo regular se hacen juntes ahí se sí así que no sé si la nueva novia el palo sería que él esté en un cuarto y que también Adamari vamos a escuchar lo que dijo lo que dijo cuando Azucena Cierco de Al Rojo Vivo le preguntó si en realidad le puso los cuernos a Adamari López yo me voy a conocer a Evelyn en una clase en agosto la relación empieza como por septiembre y bueno yo con Adamari pues nuestra relación terminó en abril en finales de abril entonces estuvieron cinco meses de que yo pues estaba solterito y vino pues bueno vino de venir a mi vida y con esto pues dejó como aquí zanjado el tema de que por su parte ella no se metió en mi relación porque yo ni la conocía a la vez que yo por mi parte en su relación tampoco porque ella ya estaba separada así es esta chica tiene un niñito como de cuatro tres cuatro añitos y siempre que un matrimonio de los famosos se separa pues uno trata de encontrar culpables ellos saben realmente lo que sucedió y cada uno se ve feliz Adamaris guapísima ustedes disfruten su viernes este fue el guacas chisme síganme los buenos en mis redes arroba Gina Ulmos esto fue el guacas chisme con Gina Ulmos cuidado es momento del concurso adictivo que te puede poner a ganar mucho dinero esto es cinco pal cash that's right baby cinco pal cash jugamos todos los días a las siete con cuarenta y ocho con cuarenta minutos comenzamos con una nueva ronda cinco nuevas preguntas tiene solamente cinco segundos para responder cada una de ellas si lo logras te ganas doscientos cincuenta dólares vamos a la llamada número cuatro es Francisco que se comunica desde el Doral ¿estás listo para participar Francisco? Francisco ¿estás despierto? Francisco ¿estás listo para participar? activo vamos a ver esto es cinco pal cash Francisco recuerda que tienes solamente cinco segundos para cada pregunta pregunta número uno Francisco cinco segundos para responder cada una de estas preguntas la primera pregunta o sea cinco segundos para cada pregunta a ver ¿cuál es la capital de Chile? go de Chile Santiago de Chile muy bien muy bien Francisco pregunta número dos número dos ¿cómo se llama el último álbum de Daddy Yankee que salió ayer y he estado tocando su música toda esta mañana ¿cómo se llama el último álbum de Daddy Yankee que acaba de salir? do you know you know what you all got legendary legendary ¿cómo se llama? every legendary me tienes que decir el nombre como es está cerca pero ese no es el nombre sorry ay oh man I don't know no 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 that's not the name of the album tienes que decir el nombre exactamente está cerca pero ese no es el nombre if this were Jeopardy he'd get it wrong yeah right so we gotta be I can say oh we're not Jeopardy no so you wanna so what are you saying he's right es viernes he's wrong he's wrong he's wrong eso significa que te vas sin nada brother sorry y el dinero no se monta en 500 dólares y tienes tu próxima oportunidad de participar este lunes este próximo lunes a las 7 con 40 minutos te puedes ganar 500 dólares si respondes estas mismas preguntas estas dos preguntas que acabas de escuchar y quedan tres más me tienes que contestar las cinco preguntas de esta ronda y te puedes ganar 500 dólares este lunes a las 7 con 40 minutos presentado por David Lowe & Associates in Fort Lauderdale si te negaron o pagaron mal el seguro de propietario de vivienda llama al 844-962-5246 mezcla fuego con DJ Xtreme on a beautiful Friday morning que lo tienes mayo right now it's the remix no Daddy Yankee no Daddy Yankee remix que me gusta que me gusta está con el rojo remix el que le gusta Gina John Legend Sebastián ya trazonando right now la mezcla fuego let's go me encanta esta canción eso no es got a ticket bailando en tu carro con la mezcla de DJ Xtreme no lo pagues y llámame a mí Alexiana el abogado que tú necesitas Miami llámame a mí y llámame a mí Enrique Santos ahora mismo si quieres ganarte los boletos para ir a ver a Daddy Yankee la última vuelta tour el 27 de agosto en el FTX Arena tienes que hacer la llamada número 4 844 844-844-937-3674 vamos a jugar el Tragalengua Challenge de Daddy Yankee aquí en el show de Enrique Santos vámonos al Doral donde está Lau que es la llamada número 4 ¿Estás listo, Lau? ¿Estás listo? Lau, buen día Sí, buen día ¿Tú estás listo? ¿Tú estás listo? Sí, estamos listos Ok, esto es el Tragalengua Challenge si lo haces correctamente Tú eres la participante número uno espérate me hace falta otra participante por la persona que lo haga mejor se va a ganar los boletos quédate ahí vámonos con Aliani buenos días Aliani ¿De qué parte de Miami nos llamas, Aliani? Aliani ¿De qué parte de Miami nos llamas? Hola, buenos días Enrique es Aliani de Kendall de Kendall tenemos a Doral contra Kendall un aplauso para estas ladies esto es Tragalengua Challenge ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan de la canción de Daddy Yankee me quedo? como que se queda trabado y me hace falta que ustedes se queden trabadas también y suena así esto me hace falta a ver quién lo hace mejor escucha, escuchen eso Yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quiero ir atrás Yo nunca me quiero me quiero, 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 me quiero A ver, aguante ahí el extremo Lado, del Doral tú eres la participante número uno y te toca desde ahora ¡Go! Me quedo, 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 me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo atrás. I'm sorry, Lau, pero creo que se lo lleva a Kendal. Alianni estaba ahí a tiempo. No falló. Very good. Kendal. Kendal. Felicidades. Alianni, vas a ver a Daddy Yankee. Yes, baby, te acabas de ganar los boletos para ver a Daddy Yankee en la última vuelta tour 27 de agosto, FTX Arena con tu 94. Gracias a ti por escuchar. Gracias por escuchar el show de Enrique Santos. Baila, súbelo. Él es DJ Extreme, la mezcla... Ay, no hay tiempo. No hay tiempo para mezcla fuego. Ok, no tenemos que ir a comerciales, me tengo que callar, bye. We'll be back. Hola, mi gente, soy Bad Bunny Baby con Enrique Santos. Santos. Música y entretenimiento. La suelda. Escuchas a Enrique Santos. El que más regala en tus mañanas. Gana tus entradas para ver a Daddy Yankee en la última vuelta world tour. A las nueve y cuarenta. Tú, noventa y cuatro nueve. Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos. Las aerolíneas piden al presidente Joe Biden que levante requisitos sanitarios para los vuelos. Los directivos de algunas aerolíneas como American Airlines, Delta, United, JetBlue, Southwest y otras más, pidieron en una carta al presidente Biden que por favor levante ya los requisitos sanitarios relacionados con el COVID-19 para los pasajeros, dado que muchas cosas han cambiado desde su imposición y ya no tienen sentido en el contexto. Yo creo que eso estaba por quitarse en cualquier momento, pero por favor, todos ustedes que estornudan así y que les gusta toser en los aviones, lleven su máscara, por favor, para nosotros no tener que tragarnos todo eso. Sí. Oye, viste que ahora Uber llegó a un acuerdo por fin con los taxistas de Nueva York después de tantos años de pleitos y tantos strikes y los taxistas en guerra en diferentes ciudades, quizás este sea el modelo, se han unido y ahora los taxis aparecen en Uber en Nueva York, Harold. No, y eso es como que dice el dicho, if you can't beat them, join them. Ajá. True. Eso es la unión. Ahora tú puedes elegir entre un carro personal que se pare, que huela bien o un taxista que tenga su dolorcito, porque todos los taxis de Nueva York tienen su bajito. ¿Cuál es la suerte? Báñense, please. Un gran sabio de República Dominicana dijo que en la unión está la fuerza. Un aplauso para Harold, Venezuela. ¡Qué mal! Un aplauso para Harold. Pero que no cobren más, que no cobren más. No, yeah. Oye, Gina, I recall the General Motors. Así es, imagínate que llamó a revisión a más de 740 mil vehículos por un problema en las luces, headlights, que pueden ser demasiado brillantes y encandilar a los conductores que se aproximan. El llamado incluye los SUV GMC Terrain de los años 2010 a 2017 y cuyos dueños comenzaron a ser notificados ya ahora mismo. Han condenado con 10 años de prisión a cubanos que participaron en la protesta del 11 de julio del año pasado. Ahora, según la Fiscalía General de Cuba, se ha procesado por la protesta a 790 personas, de las que 55 tienen, Gina, entre 16 y 17 años. ¡Qué triste! 10 años de cárcel por levantar sus voces, por estar preocupados, por pedir un cambio, por pedir que frenen los abusos de los derechos humanos en la isla. La dictadura verdaderamente está fuera de control y, bueno, nada de esto debe de sorprendernos, ¿no? Pero qué horrible que sigan pasando estos abusos. Así es, y estas fueron las noticias más importantes de hoy, viernes, en el show de Enrique Santos. Enrique, y ahora, la buena noticia de esta hora. La buena noticia es que las solicitudes de unemployment están más, en sus niveles más bajos, desde septiembre de 1969, no se habían visto estos números tan bajitos. La cantidad de personas que solicitaron el seguro de unemployment la semana pasada, por ejemplo, en Estados Unidos, cayó a su nivel más bajo en 52 años, mientras el mercado laboral sigue mostrando fortaleza, pese a la inflación y la pandemia del coronavirus. Very good news. Esa fue la buena noticia de esta hora, en el show de Enrique Santos. Ya salió el nuevo disco de Daddy Yankee, Legendary, lo puedes escuchar en la aplicación iHeart Radio. Le pregunté la semana pasada a DJ Nelson qué opinaba acerca de esto y el posible retiro de Yankee. Y nosotros admiramos mucho a Daddy Yankee. Yo entiendo que el día que Daddy Yankee decida retirarse es donde el género va a sentir. Los muchachos del Límite 21 me visitaron y, por supuesto, cantamos a la gasolina y al hijo de Putin. Lo puedes ver ahora en mi canal de YouTube. Suscríbete, enciende las alertas y deja tu comentario también. YouTube. Enrique Santos. A reír con la clavada de Enrique Santos, clasificado PG, para gozar. Sí, buenas. Con Reynaldo. Sí, diga. Sí, Reynaldo, mira, te hablo aquí de recursos humanos de la compañía acerca de la nueva póliza que entra en vigor ahora el primero del mes que viene, que tiene que ver con el microchip que se le está instalando a todos los empleados. Como que el microchip que se le está instalando, todo lo que se llama, me lo puedo explicar, por favor. Bueno, sí, es para facilitar todo el negocio que tenemos aquí, para saber quién está en la fotocopiadora, qué tiempo se pasan las personas en break. Con este microchip uno va a poder accesar las puertas, diferentes departamentos del edificio. Hay muchos beneficios, incluyendo que cuando ya toque hora de break o cuando decidamos tener early dismissal y la gente se puedan ir temprano a su casa, va a vibrar el microchip y usted va a saber que usted se puede ir. Pero ven acá, esto es como un vip, una cosita de la llave, qué tipo de microchip es ese. Yo en estos momentos le estoy transfiriendo la llamada a la clínica que hemos instalado aquí dentro del edificio por 30 días. ¿Es como que una clínica? Sí, porque son la gente que le van a estar inyectando el microchip por debajo de la piel. ¿Estos se lo instalan por debajo de la piel? Como nosotros ahora, somos unos perros, unos gatos, que todo sea eso. Hemos tenido muchos problemas, mucha gente que dice que están trabajando overtime y que se han pasado media hora, una hora más aquí y han estado robándole la compañía. Y esto es una manera de proteger. No se preocupe, yo simplemente le voy a transferir la llamada a la enfermera que va a coordinar un día que sea conveniente para que usted venga a inyectarse aquí. ¿Usted me puede transferir la llamada a quien usted quiera? A mí nadie me va a meter ningún microchip. Qué bueno que usted entiende que está cooperando. Un momento, por favor. No, hombre, por favor. Bueno, ustedes fueron los que me llamaron a mí, ustedes tienen el nombre mío. ¿Tú eres el que trabaja mecánico? Algo así. Tú me debes de conocer, yo estaba trabajando en la cafetería hasta hace cinco días, me entrenaron rapidito para poner estos chips. A mí nadie me va a poner ningún chip en ningún lugar. Si ustedes me quieren dar una llavecita, una cajetita para poder entrar a la puerta, aponchar y salir, eso se lo acepto. Pero a mí nadie me va a poner ningún marco de chip, usted está loco. Mira, hasta el otro día yo estaba haciendo empanadas en la cafetería. Yo vi un video en YouTube y vi claramente cómo se hace todo este tutorial para hacerle una pequeña cortadita en su dedo. Felicidades a usted, señora, que la promovieron de una cafetería a ahora ser un bucho de las personas, pero a mí no me van a coger para esa. También hay en versión supositorio que ese es bueno. No, 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 ni mi doctor, ni mi mujer, ni nadie me toca a mí. Señor, siempre hay una primera vez para todo, así que... Ah, bueno, qué bueno, qué bueno que usted lo sabe. ¿Cuántas veces lo han preguntado usted? Siempre hay primerizos, si no, pregúntenle, Enrique. Papi, dale a Enrique Santos en una broma telefónica. Tu esposa nos dio un teléfono para fastidiar. ¡Flojito, flojito! Bien flojito, te metemos el microchip por el... Pasito, pasito, suave, suavecito, te vamos poniendo... El microchip en el... Ya veo que no tienes más nada que hacer. Felicidades por el show este. La clavada. Cada mañana a las 7 y 10, 8 y 10 y 9 y 10. Exclusiva del show de Enrique Santos. Se ha filtrado un audio íntimo de Chuspa Lady, moi, hablando con Daddy Yankee. Y esto fue privado en WhatsApp y se ha filtrado. Antes de que los medios lo toquen ahí en la mesa caliente del Telemundo y en el Gordo y la Flaca, primero voy a hablar yo de eso. Eso viene a continuación. Viernes de música nueva en el show de Enrique Santos, Forever My Love. It's Jay Balvin y Ed Sheeran cantando en Spanish. La luz de tu mirar, Forever My Love. Cámara uno, stand by. ¡Cue! Llega el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto es Chusma News. Estoy tan indignada. Now what? ¿Qué pasó ahora? Que las muchachas a esta de Delemundo, de la mesa caliente, se... ¿Cuál de todas? Mirka, Alex, Giselle, Verónica. Hablan de, están hablando ahora de mi embarazo, de Anuel AA con el baby. Y bueno, se ha filtrado un audio de una conversación privada que yo tuve con Daddy Yankee. Esto es una falta de respeto, es falta de ética. Alguien me ha hackeado, no sé si fueron los rusos, porque yo estoy en contra del calvo ese que está acabando en Ucrania. ¿Ok? Y por eso yo estoy en Truth, la aplicación Truth de Donald Trump. Y ahí me pueden seguir, no tengo, mis únicas redes sociales que yo manejo es Truth, porque es la verdad. Y ahí me pueden seguir Chusma Lady. Para todos los patriotas que tienen Truth, me pueden seguir Chusma Lady. Ahí estoy, no te rías. Tú, ríete. Dale, dale. Dale el audio, Chusma. ¿Qué estás simple indignada de qué? Antes de que salga en la mesa caliente hoy y esas muchachas empiecen a hablar basura y que Raúl de Malina se llene su boca con mi nombre. Yo voy a revelar la verdadera aquí, la grabación, el audio de mí, de que se ha filtrado, no sé que la madre, quién fue que me hackeó Whatsapp. Aquí está mi conversación íntima de Whatsapp con Daddy Yankee. Tíramelo ahí, Navi. Daddy Yankee, papi, te retiraste y no me invitaste. Chico, no, bro, eso era parte del plano. Oye, no te confundas. ¿Qué chico? Yo soy chica. Mira, perdido. Yo creía que estabas molesto conmigo después de que te pusiste a investigar en mi Whatsapp, papi. Yo solo te escribía a ti. Tú eres mi macho, mi único macho. Mi Whatsapp es solo para ti. Ahí no hay más machos, solamente tú. Está Mike Tower, está Serge, está Raúl Alejandro. Oye, no leas esos mensajes, por favor, Yankee. Tú eres mi Daddy, mi Legend Daddy. Ellos solo son amigos de Whatsapp. Fíjate que no hay más machos, solo tú, papi, solo tú. El alfa y el boom. Pero mira, alabado, tú me chequeaste todo el Whatsapp. Yankee, qué psycho tú eres, compadre. Yankee, tú sabes que yo tengo muchos machos que son amigos míos. Ok, eso te lo digo. Pero no hay mujeres. Ahí nos va a encontrar mujeres. Nati, Natacha, con Becky. Tú sabes que ellas dos cuando se juntan en él, se ha hecho otro nivel. Pero, de acuerdo, otro nivel. Y mira, hicimos sin pijamas, por ejemplo. Ella quiere hablar conmigo para que yo salga un video que está haciendo ella. Por eso me escribió ella. Yo solo hablo cosas de amistad y de business. Ahí no hay nada íntimo. Todo es sin malicia. Dime, ¿qué más te encontraste tú en mi teléfono? Más boteo de hecho. Un son un huevo brutal. Un son un huevo brutal. Mira, que sea la última vez que tú investigues mi Whatsapp, Yankee. Ok, ojos que no ven, corazón que no sienten y jamás escuches los mensajes de voz. Pero deja, deja que lo escuche a otro nivel. Te lo prohíbo, Yankee. O no te vuelvo a enseñar mis nalgas, que tú con mucha frecuencia me pides fotos. Nunca, tú sabes que son grandes, bien grandes. Tiny. No, jamás. Big, que como a ti te gustan. Grandes, nalgona, yo soy cubana. Pero a ti te perdono todo. Baja a casa, que hoy quiere que te cocine. ¿Qué tú quieres que yo te cocine? Te voy a cocinar. Ven para acá, ¿qué tú quieres que te cocine? Conejo. Estaba hecho demasiado. Ok, te voy a hacer conejo salsa de ajo. Qué rico. Yankee, hazme un favor, please. Porque ellos se la pasan siempre hablando basura. Dile a Enrique Santos cómo soy yo en la cama para que sepan. Ay, por favor. Hicimos, papi, otro nivel. Ay, 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 espérate, espérate. Eso no es. Eso no es. El legendario. Eso no fue la grabación, Gina. Estoy muy confundida. Esta es la grabación. Porque esta grabación, espérate. Esta es la grabación. Estas declaraciones de Daddy Yankee son de otra cosa. Sí, sí, sí. Son de otra cosa. Son de una conferencia. Son de unas declaraciones que hizo sobre su disco. Que no tienen nada que ver contigo, Chusma. Nada, absolutamente. Tú lo truqueaste todo. Tú lo truqueaste y lo voy a tener la verdad. No la dejes hablar, Chusma. Esos mensajes son de esta cosa. No. Vamos a escuchar el original, por favor. Que eso no fue la grabación, Chusma Lady. Chico, no, bro. Eso era parte del plan. Pero en el álbum está Papi, el conejo. Ah, ¿viste? Demasiado el reggaetón. Tiny produjo. Manipulaste todo eso. Está Mike Tawel. Está Serge. No me quiera. Está Raúl Alejandro. No voy a demandar. Y Nati, Natacha con Becky. Tú sabes que ellas dos cuando se juntan es de otro nivel. Papi, la canción con People. Tienes que escuchar ese viaje que hicimos, papi, de otro nivel. El Alfa y Lil Jon. Un papi, un mambo teo de hecho un sándunguevo brutal. Pero deja, deja que lo escuche. A otro nivel. No voy a demandar, me están difamando. Dame el teléfono de Aleksana. Dame el teléfono de Aleksana. Fake News. Fake News. Dame el teléfono de Aleksana. Tómenos un. Hasta aquí el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante, con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue Shusman News. Fonsi. Eso que te falta cuando estás con él. Oh, baby. Quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. Enrique. Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Hey, te habla Karol G. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Las Oasis, baby. Sorry, era pa' ti. Siguita, Daddy Yankee. Y escuchas a Enrique Santos, el que más regala en tus mañanas. Gana tus entradas para ver a Daddy Yankee en la última vuelta World Tour. A las nueve y cuarenta. Tú, noventa y cuatro nueve. Carla y los deportes. Buenos días, Enrique. Empiezo con el fútbol. México y Estados Unidos mantuvieron su posición en el octagonal final con el empate 0 a 0 y dieron un paso más hacia Qatar 2022. México buscó imponerse como local, pero no cuajó. Lo contrario a Costa Rica, que venció en casa a Canadá 1 a 0. Ahora depende de sí mismo para clasificar al menos al repechaje. Tienen 19 puntos y superan a Panamá, que se quedó con 18 tras empatar contra Honduras 1 a 1. Para los amantes de la Fórmula 1, buenas noticias. Después de negociación, sí habrá carreras en Las Vegas y la primera será el Día de Acción de Gracias del 2023. Las Vegas sería el tercer destino de Fórmula 1 en el país. Austin, Texas ha sido sede desde el 2012 y en Miami tendrán un nuevo evento este mayo. Este deporte está ganando más popularidad debido a una serie de Netflix producida en colaboración con la F1 llamada Fórmula 1 Drive to Survive. Te la súper recomiendo, te vas a enganchar. Y de carrerita me voy a la NBA. Hoy juegan los Knicks contra el Heat de Miami, 76ers van contra los Clippers y Warriors se miden ante los Hawks de Atlanta. ¡Buen fin de semana! Gracias, Carla. La puedes seguir en IG. Carla, al aire. All right, baby Daddy Yankee. La última vuelta tour. Buscando la llamada número 4 y 5 para que puedan participar. 844-YES-ENRIQUE. Esto es el Daddy Yankee Tragalengua Challenge. Tragalengua. Yes. 844-YES-ENRIQUE. Participante número 1 de Homestead. Jenny, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás lista para participar? Sí. No sé qué tengo que hacer, pero estoy lista. Ah, tú tranquila, que te voy a explicar. Tú quédate y vámonos entonces con participante número 2 desde Fort Lauderdale. Está Yulenis. Yulenis. Buenos días. ¿Tú estás lista para participar? Claro. All right. Here we go, baby. Esto es el Daddy Yankee Tragalengua Challenge. All right. Escúchate la canción. All right. Nunca me quedo. Nunca, nunca me quedo. De Daddy Yankee. Hace falta que tú repitas esto. Escucha. Yo nunca me quiero ir atrás. 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 tiempo sin equivocarse y con más swing. Jenny from Homestead, ¿estás listo? Wow. Yulenis, por Lauderdale. Homestead te la puso difícil, mami. Homestead, soy yo. Yes. Vamos a ver, Yulenis. Tú sí puedes, tú sí puedes, vamos. Desde ahora, N ferry, Miss Lady. Ok, yo sí puedo, yo sí puedo. Tú sí puedes, Fort Lauderdale, go. Mija, go. Ok. Yo nunca me quedo atrás, 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 yo nunca me quedo atrás. Yulenis, yo nunca me quedo dormido y me dormiste, I'm sorry. No, y se quedó atrás. Hiciste la versión... Literalmente te quedaste atrás. Sorry, mami, hiciste la versión balada y queríamos era el reggaetón. Jenny, de Holstead Felicidades, vas a ver a Daddy Yankee Felicidades, mami Vas a la última vuelta ¿Estás contenta? Sí, estoy muy feliz Esperaba esto hace mucho tiempo Felicidades, vas a ver a Daddy Yankee En la última vuelta Oye, pero no podías haber estado esperando Espérate, ¿cómo que mucho tiempo estabas esperando esto? Si se acaba de anunciar hace un par de horas de concierto No, lo que pasa es que Él se presentó hace mucho tiempo No tuve la oportunidad, estaba muy chiquita Y ahora tengo la oportunidad Ahora que lo voy a ver, por fin Tengo la oportunidad de verlo aquí en Miami Pues lo vas a ver el 27 de agosto En el FTX Arena con tu 94.9 Daddy Yankee, la última vuelta Felicidades y atención Todo el mundo en sintonía ahora mismo A partir de las 10 de la mañana Desde las 10 de la mañana, hoy viernes Usando el código en Ticketmaster.com Puedes ser los primeros en comprar Los boletos para ver a Daddy Yankee El código es tu T-U-9-4-9 Tu-9-4-9 es el código De pre-venta para comprar a partir de las 10 de la mañana En Ticketmaster.com Daddy Yankee La última vuelta tour con tu 94.9 Soy Luis Fonsi y escuchas a mi brother Enrique Música y entretenimiento Escúchanos en tu radio y en el iHeart Radio Web Tu 94.9 Número uno para Hits de hoy Diga todo a Donnie Que mal, mal, mal humor Tu 94.9 Número uno para Hits de hoy Es la gringa malatina K. Marie Y hoy es viernes Y el cuerpo lo sabe Eso que vas a hacer este fin de semana Llámame 1-877-457-8888 1-877-457-8888 Esta es la estación número uno para Hits Tu 94.9 Te lo dice Luis Fonsi Tu 94.9 Número uno para Hits de hoy Hoy es viernes Si el cuerpo lo sabe Eso dime ¿Qué tú vas a hacer este fin de semana? Bueno, aquí No sé Estás libre A cualquier lado por ahí Los fines de semana Cuando yo me quedo en casa Es que yo estoy ahí Tratando de estar tranquila Y yo veo el laundry ¿Qué tengo que hacer? Y limpiar esto Y organizar esto Ah, mira Pues también, ¿no? Eso es parte Es parte también Cuidado Este concurso adictivo Te puede poner a ganar Mucho dinero Mucho dinero Es el concurso Cinco pal cash Cash Con hasta 15 mil dólares Para regalar En tu 94.9 Participas llamando Cuando el locutor lo indique Tendrás cinco preguntas Para contestar en cinco segundos Cada una Al lograrlo Ganas doscientos cincuenta dólares Pero aquí es que llega la adicción Si no se contesta consecutivamente En una ronda Se acumula el cash Se acumula el cash Se acumula el cash Y las preguntas se repiten en la próxima Hasta que se contesten Y te llevas el dinero acumulado Memoriza bien las horas Para que no te las pierdas Siete y cuarenta Y ocho y cuarenta De la mañana Son quince mil dólares Quince mil dólares Y parte de ellos Pueden ser tuyos Jugando Cinco pal cash Exclusivo De tu 94.9 Presentado por David Lowe and Associates En Fort Lauderdale Si te negaron O pagaron mal El seguro de casa Llama al Ocho cuatro cuatro Nueve seis dos Cinco dos cuatro Se Las dos En Fort Lauderdale 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 Gracias.